Un privilegio que está a punto de caer por iniciativa de uno de los privilegiados, un caso también bastante insólito, Gustavo, ¿no es así? Sí, desde hace mucho tiempo la mayoría de la sociedad se preguntan por qué los jueces no pagan el impuesto a las ganancias como lo paga todos los mortales en este país y hoy el flamante, o mejor dicho, el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Enrique Petrachi, se reunió con organizaciones no gubernamentales que le requirieron muchas cosas sobre la transparencia que debe tener la Corte, la justicia en el país y justamente tocaron este tema. Y la respuesta de Petrachi, que sorprendió, que piensan hay que anticipar muchos jueces de la Corte, fue la siguiente, les dijo Petrachi que está a favor de derogar la norma que exime a los jueces de pagar el impuesto a las ganancias. Esto podría hacerse a través de una acordada de la Corte, pero no es tan fácil, César, ¿sabes por qué? La mayoría de los jueces se oponen. Se amparan en un artículo de la Constitución Nacional, el 110, que indica que las remuneraciones de los miembros del Poder Judicial no pueden modificarse. Entonces, ¿sabes qué? Hoy investigando me enteré, un dato que no se conoce, que por la devaluación más de 100 jueces de la República Argentina han hecho reclamos porque están indicando que el sueldo se les devaluó y que muchos de esos sueldos, atención, ya tienen resoluciones en primera instancia a favor. Así que por más buena voluntad que haya, yo te diría, la mayoría de los miembros de la Corte difícilmente pueda prosperar mientras no se cambie este artículo de la Constitución Nacional. De cualquier modo lo que hable y lo de Petrachi. Así es. ¡Gracias!